¡Aplausos! ¡Ahí estaban nuestras chicas, Laura y Ruth! Otra que llega a meta con el dosal, difícil. Le tiran a matar. ¡Ahí está llegando Antonio a meta! Últimos metros y aplausos para Cayo. Ya está buscando esa línea de meta. ¡Nuestro aplauso, Sarai Marván! ¡Vamos, seguimos animando que ahí están llegando a meta! ¡Ese aplauso fuerte para Ángel! ¡Está Coleta Belloz! Últimos metros para María Jesús. Y buscando la meta también ahí estaba Adriana Carrillo. ¡Por favor, no paséis por aquí! Ahí está buscando la línea de meta Pedro Sanzo. Y otra de nuestras chicas que llega a meta. ¡Ese aplauso para Marta Herrero! ¡Aplausos! 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 Con la línea de meta ahí estaba también Raúl Olívar.